bien mis amigos de informe 58 nos acompaña el síndico de la tarana luis fermín louis en estos momentos estamos observando un trabajo aquí en san rafael que por años era pedido como se siente en estos momentos contentos usted estará trabajando el tramo hasta la comunidad de barguate muy bien y en el caso de la calle en el campamento jovan y de la punta como te dije estamos esperando un greda que viene de la cadena agua es posible que llegue de mañana a pasado mañana para iniciar un trabajo en la comunidad de la punta usted prometió este trabajo durante su campaña promesa de campaña es una promesa de campaña y estamos cumpliendo con ella pero también el país al sitio que quizá uno no le prometió nada pero también uno ve la necesidad y también lo va a piensa usted aplicar el presupuesto participativo en eso está muy rico aplicando el presupuesto participativo de cada comunidad que se le corresponde a cada comunidad lo estamos invirtiendo en ella cómo se siente el y fermín con tres delegados de los partidos políticos que acompañan usted en su gestión bien bien hoy yo nos llevamos bien los regidores nosotros incluso hay un regidor de prd que espera el firmín realizar más en estos cuatro años ahora estamos tirando hacia el paseando la la comunidad que nosotros vamos a iniciar y contener que terminemos de bovillo pasaste por bovillo ya nosotros medimos todo el contenido tenemos todos los materiales cuál es su mensaje a la comunidad en estos momentos de esa forma luis fermín sigue demostrando su capacidad y hoy cumple su promesa esto fue promesa de campaña hoy está ejecutando es un reporte especial en cruces de rafael de villarriba en exclusiva ericó jiménez cuba informe 58 rd el síndico luis fermín en acción y trabajando para que la comunidad se sienta complacida ahora érico también te quiero decir algo